Música A ver señores prepárense 10 minutos para empezar Música Música Las que hicieron de sube. ¿Está bien? ¿No? ¿Ah? ¿No se de todo? Ven, cuñado. Así que vamos a comenzar la segunda. ¿Ya? Ok. ¿Está bien? Las que hicieron de sube. ¿No se de todo? Sí. ¿No se de todo? ¿No se de todo? ¿No se de todo? Ya. ¿Puedes comer? ¿No? ¿Puedes comer? ¿No? ¿Puedes comer? ¿Por qué no jugar un rato? ¿Ah? ¿No volen? Dale. 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 No lo muevas, déjalo, yo lo voy a hacer. No lo muevas, déjalo, yo lo voy a hacer. Un soltero. No lo muevas, déjalo, yo lo voy a hacer. No lo muevas, déjalo, yo lo voy a hacer. No lo muevas, déjalo, yo lo muevas. No lo muevas, déjalo, yo lo muevas. No lo muevas. No lo muevas.